hola a todos bienvenido a mi canal es social beauty en el vídeo de hoy voy a continuar con la web de ordinary ya hemos visto anteriormente los hidratantes y aceites además de algunos ácidos esta semana vamos a hablar de las moléculas que tienen además de los antioxidantes si eres nuevo en el canal me encantaría darte la bienvenida y pedirte que te suscribas si te gusta la temática de este canal y si tienes alguna duda déjalo en los comentarios que intentaré de contestar a todos vosotros llevamos varios días ya o semanas hablando de esta firma de ordinary si te interesa te recomiendo algunos de mis vídeos como he hecho anteriormente y posiblemente algunos de los vídeos que ya he hecho anteriormente puedan aclarar algunos de las dudas que me estáis muchas veces escribiendo en los comentarios yo intento contestar a todos vosotros por supuesto me encanta que tengas tanta actividad en el canal pero a veces me encuentro con la tesitura de contestar a grandes grandes respuestas en muy poco tiempo entonces por eso también os recomiendo que veáis los vídeos que he hecho anteriormente de ordinary que seguramente más de uno podrá ayudar a aclarar esas dudas que estáis teniendo todos hemos pasado por ahí todos tenemos muchas dudas tienen muchos productos no sabemos cómo utilizarlo y para eso estamos aquí para intentar aclarar para qué valen cada uno intentar aclarar los conceptos y poder compartir la máxima información que tengamos de los productos que nos gustan así que esta semana voy a hablar de los antioxidantes y de las moléculas que contienen de ordinary voy a empezar por las moléculas y quizá uno de los productos estrella de ordinary uno de los más famosos es el buffet buffet actualmente tiene dos versiones y voy a empezar por el orden que trae la web el buffet con enriquecido con péptidos de cobre al 1% su precio por la misma cantidad es de 28 con 90 la marca nos promete que este este buffet va a trabajar o va a tratar múltiples signos de la edad tiene un total de 11 péptidos combinados además de ácido hialurónico tienen propiedades antiinflamatorias y además ayuda con la síntesis del colágeno en la piel como curiosidad este este último este nuevo producto de ordinary tiene un color azul azulado eso es debido a el péptido de cobre su concentración es un total del 26 por ciento de principios activos en esta fórmula tiene una concentración bastante elevada de principios activos en total lo puedes usar por la mañana y por la noche unas cuantas gotitas y te lo aplicas después continuarías con tu rutina de cremas y demás con los péptidos debes tener cuidado porque ciertos ácidos fuertes la vitamina c pueden destruir el péptido o pueden degradarlos entonces si tú por ejemplo en tu rutina de aplicadas vitamina c vas a tener que alternarlo o se utilizan ácidos directos o antioxidantes muy fuertes ya sea la vitamina c u otro antioxidante vas a tener que alternarlo con él con el buffet si no vas a perder la eficacia del buffet y este tratamiento son casi 30 euros como para tirarlo por él por el váter el siguiente producto que ofrecen en la sección de moléculas la enencia anamida al 10% con un 1% de zinc ya tengo vídeos de este en concreto poniéndolo mucho más amplia la información así que los dejo arriba y a grande a grandes rasgos una formulación que te va a ayudar con las rojeces el aspecto congestionado de la piel y gracias que lleva la sal de la sal de zinc va a controlar el exceso de sebo te va a ayudar con el aspecto de la piel y sobre todo para las pieles más jóvenes que a lo mejor tienen una tendencia a tener un poquito más de grasa a tener los poros más dilatados creo que te va a controlar un poco eso ya os digo tengo un vídeo más amplio de este producto en concreto así que lo dejo arriba y vamos a continuar con otro producto por orden el siguiente producto es el buffet clásico su precio es de 14,80 ese si lo utilizado yo no tengo el tarro no tengo él no tengo el envase porque lo tiré no tenía conciencia youtube anteriormente y bueno es un producto que a mí si me ha gustado es un producto que sí que te ayuda a mantener la piel más hidratada seca a largo plazo vas a notar la piel mucho más hidratada pero a niveles de arrugas de rellenar y demás pues con un frasco no lo he notado él trae el mismo ácido hialurónico de varios pesos moleculares pero lo que carece es del péstido de cobre así que si queréis empezar por un buffet yo os recomiendo que empecéis por este que es mucho más barato la mitad de precio y en resultados estoy seguro que más o menos van ahí 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 buffet lo puedes aplicar por la mañana y por la tarde y por la noche igual buffet contiene el péstido así que los péstidos y los ácidos ya sabemos que no que no se llaman muy bien vas a tener que alternarlo en tu rutina con unas cuantas gotitas suficientes y como todos los ácidos hialurónicos y todos los serums densos si te pasas te puede provocar ciertas pelotillas o cierta sensación de una piel pegajosa el siguiente producto es el maxitril al 10% con ácido hialurónico maxitril no pertenece ni a de ordinari ni a de 100 pertenece a sederma es algo que ellos no tienen esa patente y maxitril dicen que está demostrado que ayuda a la a combatir las arrugas estáticas y dinámicas yo entiendo lo de estático y dinámico como las arrugas pues estática sería la que tengo aquí que de la frente y en las dinámicas por lo mejor son las que yo provoco por gesticular creo que va un poco el tema por ahí contiene dos tipos de maxitril distintos no sé qué diferencia habrá entre uno y otro no tampoco lo aclara mucho en la web si uno es para la estática otra para la dinámica no lo sé o si es que se complementan entre sí hacen que sea mucho más potente ese maxitril combinado igual este tipo de productos lo puedes aplicar por la mañana y por la noche con varias gotitas lo aplicas a toquecitos y esperar que seque para continuar con tu rutina y el producto que ordinario ofrece para las manchas para la hiperpigmentación es la alfa arbutina la alfa arbutina es mucho más potente que la arbutina o cola o que la beta arbutina así que de ordinario ofrece la alfa arbutina por 8,90 es una concentración elevada normalmente las formulaciones de alfa arbutina llevan un 10% de ordinario han puesto un 20% es casi el doble de la concentración de la mayoría de los productos con alfa arbutina apoyado como la mayoría de los productos de ordinario por ácido hialurónico este producto es sensible al agua que quiere decir eso que se degrada al igual que otros productos se degradan con los ácidos como era por ejemplo los péstidos que con la vitamina c perdería efectividad o se degradaría la alfa arbutina con productos acuosos o con el agua se degrada entonces es mejor utilizarla por sí sola lo puedes utilizar por la mañana y por la noche y este producto de ordinario si recomienda que se utilice el factor de protección cuando lo está utilizando el siguiente la siguiente molécula o producto de ordinario está indicado para la para lo que es el contorno de ojo para las ojeras para la inflamación y es el serum de cafeína con eje cg el precio es de los más baratitos de 6,70 ellos dicen que te va a reducir la pigmentación la hinchación la hinchazón va a ayudarte con la ojera que y que es el eje cg pues yo me queda igual el eje cg es galato de epigalotequina que se supone que es el encargado de reducir la sensación o la apariencia de hinchazón y la ojera además de la de la cafeína que también te va a ayudar un poco a un poco efecto de drenante o también te va a ayudar un poco a la inflamación de haberte harta de dormir este producto en concreto en la cafeína si la utilizado yo y a mí me gusta utilizarlo fresquito de la nevera creo que me ayuda también es un apoyo más para quitar esa sensación de hinchazón y de pesadero ojo de manera más rápida y como mejor me funciona es con la con el producto aún húmedo me pongo estos parches de contorno de ojo que hay en cualquier lado incluso en mercadona y en combinación creo que funciona mucho mejor este producto en concreto la siguiente molécula en la girelina el 10% el precio de 7 con 20 y la girelina es una patente española así que bueno también para que lo sepáis la patente pertenece a una empresa de barcelona que se llama lipotech la firma asegura que va a ayudarte a que va a ayudarte con la con las líneas dinámicas de la cara yo creo que son las líneas de expresión lo que quieren decir de esta parte en concreto de la frente y del contorno como lo vas a aplicar vas a aplicar unas cuantas gotitas y lo vas a lo vas a dejar secar y después vas a continuar con tu rutina lo puedes utilizar por la mañana y por la noche y no pone que te vaya a funcionar en las líneas de la boca sólo sólo dice que lo utilices en la parte alta de la cabeza es una formulación muy líquida y ellos además lo dicen que tiene una alta concentración en agua y gracias a que tiene esa alta concentración eso favorece al buen funcionamiento de éste de nuevo con argilelina se recomienda no utilizarlo con ácidos directos antioxidantes fuertes como puede ser la vitamina c no se llevan bien así que si incorporas argilelina a tu rutina alterna la cola vitamina c por ejemplo y ya hemos terminado con la sección de moléculas de ordinaria dentro de los antioxidantes encontramos 3 reveratrol a 3% con ácido ferúlico al 3% el precio de 7,20 y dice que son dos de los antioxidantes más fuertes el reveratrol es un fenol de varias plantas y el ferulicáceis es un antioxidante fitoquímico encontrado naturalmente en las paredes celulares de las plantas y algo que ellos están orgullosos y aparte lo indican en la web son sus concentraciones normalmente la industria lo tengo apuntado el reveratrol utiliza normalmente un 1% ellos están dando un 3% de reveratrol mucho más que el doble y del ácido ferúlico utiliza normalmente la concentración de 0.5 ellos están utilizando un 3% es decir son son unos seros muy concentrados con lo cual vas a necesitar menos cantidad y por el precio que valen yo creo que la calidad precio en este tipo de productos yo creo que ahora mismo nadie los puede superar la verdad este tipo de productos lo puedes diluir en otros aceites lo puedes utilizar después de tus serums lo puedes utilizar con crema es decir lo pueden mezclar con vitaminas con vitamina c es un muy buen combo es decir es un producto que no que casi no tiene peligro de interactuar con otros productos al contrario los pueden mezclar este en concreto no lo ha utilizado y si alguno de vosotros lo ha utilizado déjamelo bajo los comentarios que que sentís que veis que qué opináis del producto si merece la pena o no el siguiente antioxidante que encontráis es el euc 134 al 0.1 por ciento una concentración muy baja pero es un antioxidante muy potente ellos dicen que es una extraña molécula que se auto regenera hemos visto que los antioxidantes se degradan enseguida se oxidan y cumplen su función así pues en concreto se va auto regenerando con lo cual va a dar una protección o su funcionamiento se va a prolongar durante más horas es otro producto que no se puede utilizar con ácidos fuertes lo degradaría como por ejemplo pueden ser las suspensiones de ácido ascórbico vitamina c no combinarlo y también deciros que los antioxidantes también se degradan con el agua el agua los oxida así que tener cuidado si por ejemplo os había aplicado algún tipo de serum antes de este antioxidante yo yo lo utilizo solo así que el día que esté utilizando el euc 134 lo utilizo con la piel limpia seca y el primer paso debido al alto precio de este de este producto en la industria normalmente utiliza el 0.05 por ciento os recuerdo que el tornari lleva el 0.1 y debido a que un producto bastante inestable no lleva agua no lleva aceite no lleva silicona ni lleva alcohol así que yo os recomiendo de que lo apliquéis solo y no utilice después ningún paso acuoso ya sea un serum un tónico eso evitarlo con este tipo de productos alfa lipolicácido es el último producto que tiene la sección de antioxidantes y ya hemos hablado en este canal de alfa lipolicácido es un producto que es altamente concentrado cuando lo aplicas sobre la piel rápidamente notarás una sensación de calor al igual que el euc 134 también hace ese tipo de efectos de los productos que realmente he notado a la mañana siguiente también lo aplicado que la piel se encuentra mucho mejor igual al tono y mejora la textura de la piel a mí me da la sensación de como que la piel aparece un poquito más rellenita la sensación es un poco cuando amanece es un poco sudado o aceitosa la piel como muy húmeda pero cuando te acercas a vela de cerca la piel está muy relajada está como que ha descansado no sé no sé explicar la sensación pero la piel no está irritada no está tensa no está tirante está bonita sólo lo puedes utilizar dos veces por semana unas dos o tres gotas nada más es muy concentrado así que lo que yo hago que me aplico una gota aquí otra gota aquí otra gota aquí y lo voy trabajando lo y al día siguiente te la vas la cara y te lo retira y observa la piel lo bonito que se te ha quedado y bueno chicos espero que os haya gustado os haya servido de ayuda este vídeo de ordinary si tenéis dudas dejadlo en los comentarios e intentaré contestar con la mayor brevedad posible a todos vosotros os quiero mandar un beso enorme y sobre todo muchísimas gracias por todas las palabras de cariño por todo el apoyo que estoy teniendo en el canal hacéis que esto tenga sentido por así decirlo y os mando un beso muy especial hasta el próximo vídeo